Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hacer la revisión de Explode the Code, número 3. Este libro tuve en algo con mi niño. Mi niño apenas está trabajando en el libro número 2, ¿verdad? Todavía estamos en ese número 2. Pero quería que ustedes miraran la diferencia del número 3, porque me gustaron mucho estos libros. Yo ya compré el número 3, no tengo el número 4, como pensé que tenía. Pero es para que se den una idea de cómo va la secuencia de los libros. Aquí ya le están preguntando a los niños. Le están diciendo cuáles son las vocales, ¿verdad? Y los sonidos de las vocales. Ellos tienen que buscar aquí y circular las vocales. Entonces tienen que ir alrededor, mirando las palabras, y circular todos los que son las vocales para que se den cuenta que esas son las vocales, ¿verdad? Se lo están introduciendo a eso. Otra vez vocales. Vocales. Entonces en este momento están aquí escribiendo las vocales. Esto es algo diferente que tienen, y es que tienen la imagen, y tienen dos palabras para la imagen. Y el niño tiene que identificar cuál de las dos palabras es lo que estaba pasando en la imagen de arriba. Aquí otra vez tienen que mirar la palabra, escribirla, y mirar cuál de las imágenes corresponde con la palabra. Lo mismo, me da preguntas, y tienen que responder sí o no. Mirar qué es lo que es la palabra y saber cómo se deletrea, dependiendo de los sonidos. Otra vez palabras. Aquí tienen que buscar la imagen, tienen que mirar lo que es la palabra, y entonces buscar dónde está, escribirlo, copiarlo, por así decirlo. Lo mismo aquí. Aquí están enseñándoles el sonido de la C y la H junta, el sonido de la T, la C y la H junta, para que los vayan identificando. Aquí están trabajando ya con la C y la H, la T, la C y la H, la S, la K, la C y la K. Están hablando ya de otras palabras, verdad, nuevas palabras, siempre, siempre son nuevas palabras aquí. Aquí tienen que identificar el sonido de la A y la E, que es I, verdad, como Ear, y también por si no sabemos, aquí nos dice más o menos cómo poder ayudar a los niños. Él tiene que escuchar, I en A es I, hacen Ear, y entonces él tiene que buscar aquí cuál de las tres palabras dice I. Y le ayuda también el hecho de que tiene la imagen al lado, verdad. Lo mismo, vamos a ver ahora cómo termina este libro, verdad, para ver qué tanto los avanzan, o qué tanto piensan que avanza un niño. Aquí lo mismo, si necesitamos el manual, necesitamos, dice que el maestro tiene que dictarle qué palabra tiene que circular. Aquí lo mismo, le están haciendo como el libro número uno, donde él tiene que leer el párrafo y escoger cuál de las tres corresponde al párrafo para que termine bien. Lo mismo, y este es como termina el número tres, así de que este es mi final de mi revisión de este libro. Pero les haya gustado este, el hecho de poder mirar esto un poquito adentro para ver cómo funcionan, y si, mirar, si es que esto es algo que les pudiera funcionar a ustedes o a sus niños. Este, nos vemos en el siguiente video, no se olviden de suscribirse a mi canal si les gustó el video, también ponenle thumbs up, verdad, este dedito para arriba. Y este, nos vemos en el siguiente video. Adiós, que tengan un buen día.